Este lugar apesta a muerte La estrella ha caído cerca Me falta furia Nunca había visto a nadie luchar así Guardias, abrid las puertas Encontrarás a Lía en la taberna del Cordero Sacrificado Necesito más tiempo Necesito furia Esto acabará con el negocio No estoy listo Más furia Necesito furia Salieron 16 milicianos Con tus gracias Mira, es una de las naves desgraciadas Hay más en la ruina siguiendo el camino Me falta furia Necesito más tiempo Más furia Misión cumplida Esos engendros ya pueden descansar La antigua Tristan El mismo diablo estuvo aquí Gran odio Antes a ver Deja que abra la puerta Abria era mi madre Pero no sé gran cosa sobre ella Murió cuando yo era muy joven Me crió el tío Deckard ¿Y tu padre? Me dijeron que era un gran guerrero Que cayó cuando los demonios atacaban Mira, un sótano oculto Su madre tenía algunos secretos La gente decía que era una bruja Pero yo nunca lo creí ¡Más furia! ¡Más furia! Y la catedral de Tristan La estrella está dentro Me falta furia Aquí cayó la estrella Necesito más tiempo Disculpe, se os debilitan Disculpe, se os debilitan Disculpe, se os debilitan ¡Más furia! 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 ¡Uno! ¡Yo te salvaré! ¡Socorro! ¡Socorro! Necesito uno. Tenemos que hablar de la Estrella Caída. Volvamos a Tristan. Tío. Por favor. Te has enterado. Herrero, ¿qué es? Gracias. Sígueme. No. 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 No, no, no permitiré que traigas al monstruo de León y te vueltas. Me falta furia. ¡Ah! ¡Mialek! ¡Ya! ¡Necento! Sean los. ¡Gracias! 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 ¡Aún recargando! ¡Volver al infierno, perros! ¡Gracias! Necesito más tiempo. A ver, imagínate. ¿Quién es? Dime, que te ha traído a este sitio infernal. He venido a aniquilar a él. Los escritores me arrastraron cerca de este territorio. ¿Quién lo ha hecho? He venido para venir. Pero allí hay... ¡Está libre! ¡No perdíme! ¡Soy Hornaek, guerrero de la Orden de los Semundarios! Si buscas al Rey Esqueleto, tendrás que luchar contra Jontar. No hay razón. Sé que puedo confiar en un Templario. Lucharemos juntos. La magia negra no sirve nada. Fui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Tonfer! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! Necesito falta furia. Que sabe el miedo. Aún recargando. 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 Necesito más tiempo. No estoy listo. No. 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 Aún recargando. Aún recargando. Aún recargando. Aún recargando. Aún recargando. Aún recargando. Necesito más tiempo. No estoy listo. No. 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 Tú y yo no somos tan distintos. Yo también albergo un gran poder en mi interior. La única diferencia es que yo no controlo el mío. Eso no puede ser bueno. Solo me ha pasado un par de veces en la vida. No está de verdad detenido. Siento que se vive en mi interior. No sé, no puedo explicarlo. Tú, por favor, los lejos. Nunca te lo diré. Sueldo. Esta vez no escaparás de nosotros. ¿Qué hay? Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Tienes? Ah, ahí está. ¿Qué hay? Lo que dice el libro sobre Alaric y este templo no es nada alentador. ¿De vez no? Sí. Busca dos mausoneos en el bosque. El rebote. Necesito más tiempo. ¿Esta es la gente de Alaric? No son más que bestias. 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 mis culpes sos debilito aún recargando me pregunto quién mató a estos soldados estamos a punto de averiguar expulsar a los hermanos necesito más tiempo no estoy listo no 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 cuando esto acabe podría abrir una posada en algún sitio si sobrevivo se te daría bien si algún día buscas trabajo tendré en cuenta tus referencias es un gran honor el templo está abierto entra y derrota a sus guardianes entra y derrota a sus guardianes alzaos para la batalla por ejemplo al final no 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 ni no ni ¿Cómo que pasa? Tenemos el... Aún recargando Estaba pensando Necesito llegar, pero ten cuidado ¿Se ve? ¿Dónde está? Mi familia No estoy lista No estoy lista No estoy lista Vuelvo a Tristan a ver Cómo está el tío No No estoy lista Aún recargando No estoy listo. Mi reina. Necesito más tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi señora me ha aceptado! Acércate y siente su amor. Vaya señora. Aún recargando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún recargando. Aún recargando. ¡Gracias! ¡Aún recargando! ¡Ninguna posibilidad! ¡Es implacable! ¡Ninguno! ¿Cómo? ¡Volved al infierno y a los escultores! ¡Retanable! ¡Esconderte no te salvará, Magno! ¡Este es Magno! ¡Aún recargando! ¡Traédmelo! ¡Aún recargando! ¡Gracias! ¡Aún recargando! ¡Aún recargando! ¡Gracias! Aún recargando. Aún recargando. Necesito más tiempo. ¡Libre! ¡Después de tantos años libre! Necesito más tiempo. ¡Libre! ¡Después de tantos años libre! ¡Libre! ¡Alabado que ha ganado! ¡Guardias! ¡Alguien! ¡Libre! ¡Por fin soy libre! Necesito más tiempo. ¡Libre! ¡Después de tantos años! ¡Libre! 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 ¡Gip! ¡Suscríbete! ¡Aún recargando! ¡Viva de Vete! Necesito más tiempo. Aún recargando. ¡Ah! 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 ¡Oh, eh! ¡No vemos! El Tino de una... El Tino de una...